¡Suscríbete al canal! El gobierno pasado de Iván Duque, quien también ya está listo para este debate de Bogotá. Pueden ver ustedes, lo están terminando de arreglar, de ajustar. Y vamos a hablar muy rápidamente con el doctor Molano. Bienvenido a El Tiempo. Muy buenas noches, un saludo especial. Bueno, su tema, doctor Molano, seguridad. Uno de los temas, no solamente suyos, sino que tienen muy en boga a los bogotanos, que tienen mucha preocupación en los bogotanos. ¿Qué vamos a hacer en seguridad? Hoy Bogotá tiene una criminalidad rampante, más de 220 bandas, siete de ellas producen el 70% de los crímenes más graves. El secuestro, la extorsión que está desbordada, los atracos callejeros, el robo de celular y el microtráfico. Por eso nuestro programa de seguridad va enfocado a cómo garantizamos desmantelar esas bandas, que hoy les roban la tranquilidad a los comerciantes, acosan a las mujeres, llenan de microtráfico los parques, los colegios, y vamos a rescatar a la ciudad. Primero, con un pie de fuerza de policía, 3 mil policías, que vamos a incorporar en la policía metropolitana y los pague el distrito. Una mega cárcel para llevar a los delincuentes que allí se queden y que no puedan volver a salir a burlarse de los bogotanos, incluyendo los jefes de las bandas. Tercero, un gran programa para desmantelar con un escuadrón especial de intervención en barrios como Maripaz, como El Amparo, donde entrará la policía con la Secretaría de Seguridad, rescata, captura a los delincuentes y hace inversión social. Y finalmente, un gran programa para hacer todo lo contrario a lo que quiere el presidente Petro. El presidente Petro dice que le va a pagar un millón de pesos a los delincuentes por no matar. En Bogotá, Diego Molano, le va a pagar a medio millón de familias, las más vulnerables, las que hacen lo correcto, para que sus hijos estudien, emprendan o trabajan 500 mil pos mensuales. Mucho éxito, doctor E. Molano, en este debate del Tiempo y City. Muchas gracias, un saludo especial y una invitación a todos los bogotanos este 29 de octubre. Voten a conciencia, porque votar a conciencia significa votar por aquel que tiene la capacidad de representar sus intereses, sus principios y garantizar la seguridad de Bogotá. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.